Bueno, pues voy a hacer un montaje witty pool para pescar con cebos pop-up y se suele utilizar este tipo de montajes en zonas de algas o cuando el fondo no es limpio para que eleve un poquito el boiling sobre el fondo y sobre todo es un montaje muy agresivo. Es un montaje que no es muy discreto porque tenemos el termo retráctil que está bastante largo y curvado, el cebo elevado del fondo, pero tiene una clavada perfecta porque el ángulo es muy agresivo y ahora lo vais a ver. Vamos a utilizar los Rathor Point del número 6. Voy a utilizar también para el montaje el Rig Amortis que es un fluorocarbono que le podemos otorgar, en principio no tiene memoria y es para hacer montajes shot o witty pool y si le damos un poquito de torsión sí que nos puede quedar un ángulo de clavada bastante bueno luego al lado del hojal del anzuelo. El tercer componente que vamos a utilizar para hacer el montaje son los kickers que a diferencia de cómo lo solemos hacer normalmente con los tubos termo retráctiles otorgándoles calor para darles el ángulo de clavada pues aquí nos vienen preparados y simplemente los tenemos que meter en el bajo lo apretamos en el hojal del anzuelo y viene ya con su forma dada y en este caso estos son para montajes con menos ángulo más montajes pegados al fondo y estos otros modelos de kickers con otros ángulos diferentes pues tenéis aquí uno más largo que lo podéis ver y este es el que vamos a utilizar para el witty pool que tiene un ángulo muy agresivo como os he dicho antes y bueno esta parte es un poquito más gruesa al final que es la que va insertada en el hojal del anzuelo y esto le da un ángulo que clava perfecto, no falla. Bueno pues vamos a empezar con el bajo que en este caso es un camoncore de 15 libras muy finito para montajes finos es un bajo rígido que se puede pelar la funda le vamos a quitar unos centímetros a la funda cogemos un azuelo razor point que se puede pelar la funda que se puede pelar la funda Hemos puesto ya el bajo de Rick Amortis con un nudo normal de hair y hemos dejado este pequeño rabito que es donde introducimos el pop-up peg en vez de una microanilla normal. Vale, ahora este pequeño trocito que asoma por aquí abajo lo vamos a quemar con un mechero para que se forme una bolita y no se salga por el ojal del anzuelo. Y ahora lo único que nos faltaría sería poner el kicker de Whitty Pull para que le dé el ángulo de clavada. Bueno, ahora introducimos por otro extremo del bajo de fluido de carbono el tubo. Lo único que nos falta ya para terminar el montaje serían estas pequeñas bolitas de tumsteno que le vamos a poner porque como es un montaje pop-up que va a ir elevado encima de la pequeña capa de algas que hay en el fondo, pues esta bolita de tumsteno nos mantiene el boiling elevado pero que no se le ve demasiado. ya tendríamos el montaje, ahora solamente nos falta poner el pop-up peg, enroscarlo y listo. Os voy a hacer una muestra que es muy simple, es como un tornillo, parece que no, porque al principio parece que es un poco frágil, pero aguantan estupendamente todos los boilies. Se tiene que enroscar un poquito hasta que entre hasta el fondo, como un tornillo y esto es un sistema súper rápido y eficiente y así nos quedaría el montaje. En el fondo cuando caiga se quedaría elevado, así y como podéis ver tiene un ángulo muy agresivo de clavada, entonces esto no suele fallar nunca. Bueno, ahora vamos a meter la línea principal de la caña por el tubo anti-enredos, que es donde va a ir aquí el plomo colocado y el witty pull que acabamos de montar. Entonces pasamos la línea, la hemos metido por aquí, lo tenemos ya por este otro extremo, y ahora aquí anudamos un esmerillón. Ya tenemos el tubo montado con el esmerillón y todo introducido en el clip anti-enganche, que este clip es para que se libere el plomo en caso de enganche y se pueda recuperar la carpa, o en el caso de rotura que no acabe muriéndose por ahí enganchada en unos arbustos. Pues ahora abajo que tenemos montado ya el witty pull, lo vamos a anudar al esmerillón y ya tendríamos el montaje completo. El esmerillón que se queda aquí introducido y ya para terminar colocamos el plomo en el clip. Y ahora ya tenemos el montaje preparado. Listo, vamos a la acción. Gracias por ver el video.